Yo iba al Sport a tomar café, al Café Sport, que luego fue el Viena, allá en los arcos de la Plaza Mayor estaba. Y había un camarero muy simpático allí, que se apellidaba Cordero, y todo el día andaba con chistes y cosas, era muy habilidoso y tal. Y un día, haciendo bobaducas, pues llevaba la bandeja con los cafés, tropezó no sé qué, y se le cayó la bandeja, y me cayó a mí el café por encima del traje, un café negro, y el traje mío era gris, y cayó negro, dijo, no me ha hecha pufa. Bueno, viene a casa y tal, y pues qué pasa, digo, no, es que Cordero haciendo bobadas, me ha enterado un café por encima y tal, y pues nada, esto, vamos a llevarle al tinte, a ver, a ver qué, lo llevamos al tinte, y dice, esto no se puede quitar, porque esto es café negro, de cafetera, y se ha metido ahí, nada, era una mancha, traje gris, marrón, toda, y dice, esto lo único, teñir el traje, si no, hay que tirarle, bueno, pues vamos a teñirle, le teñimos de negro, y no quedó mal, no quedó mal, me le puse, y digo, bueno, voy un día yo ahí al Viena, que había en la esquina de lo que ahora es el, donde está el semáforo, enfrente del Banco Santander, ahora, estaba el Viena, ahí, que ahora hay muebles o no sé qué, ahí estaba el Viena, y una confitería había, tenía pastelería y tal, y yo fui allí a comprar no sé qué, y me encuentro con don Antonio, mira, me dice, hombre, Arcos, ¿qué? ¿dónde va por ahí? Digo, voy a comprar unos pasteles, me dice, ¿quién se le ha muerto? Digo, no, nadie, dice, no, como le veo de luto, y es que iba yo con el traje teñido de negro, me dice, ¿quién se le ha muerto? Digo, no, es que mira, ha pasado esto, es que me han tirado un café, le he teñido el traje y tal, me alegro, me alegro mucho que haya sido eso, porque creo que se le había muerto a alguien. ¡Gracias! ¡Gracias!